Jugadores de leyenda, historia y poder Blanco y dorado, los colores que hacen Real Madrid, campeón sin fin Brilla en el campo desde el inicio al fin Con la afición, siempre a tu lado Real Madrid, orgullo dorado En el Bernabéu, la magia se asiente Con cada pase, gol y gente De Di Stefano a Modric, grandeza pura Real Madrid, tu fuerza perdura Real Madrid, campeón sin fin Brilla en el campo desde el inicio al fin Con la afición, siempre a tu lado Real Madrid, orgullo dorado En el Bernabéu, la magia se asiente Con cada pase, gol y gente De Di Stefano a Modric, grandeza pura Real Madrid, tu fuerza perdura Real Madrid, campeón sin fin Brilla en el campo desde el inicio al fin Con la afición, siempre a tu lado Real Madrid, orgullo dorado En mi Europa y en casa, eres el rey Con cada copa, demostrando tu ley En noches de Champions, el cielo iluminas Real Madrid, con estrellas caminas Real Madrid, campeón sin fin Brilla en el campo desde el inicio al fin Con la afición, siempre a tu lado Real Madrid, orgullo dorado Cantamos contigo en cada jornada Real Madrid, nuestra alma entregada Por siempre en nuestros corazones Real Madrid, campeón de campeones Real Madrid, campeón de campeones Real Madrid,這樣的 Real Madrid,ires de Squadron en el Real Madrid, campeón de campeones Real Madrid,prehenden de campeones Real Madrid, campeones